El español de Javier Lozada El español de Javier Lozada La música que rodea tu cuerpo Solo este momento me llena de felicidad Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí El recuerdo para ser sincero Es por ti Piensa que fui yo la culpa Pero tú te fuiste sin decir adiós Solo entre los dos El odio y el amor existen en nuestro corazón Todo esto es la música que rodea tu cuerpo Solo este momento me llena de felicidad Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí El recuerdo para ser sincero Todo lo bueno y bajo de la vida Tiene sentido con la música Música es alegría También melancolía ¡Para ser sincero! Música es alegría Y el sabor de tus besos Todo esto es la música que rodea tu cuerpo Música es alegría El recuerdo, para ser sincero, es por ti, es por ti.